Música Me ha llegado esto a mis manos. ¿Por qué? Porque hice una petición, me hizo Sí, pero a cambio me tienes que hacer esto otro. Y esto otro, lo que me ha tocado ha sido una Death Guard exactamente, no sé, Guerrero Death Guard de Nurgle del Conquest. Tengo tres. Luego estos son Pogs Walker creo que son seis. Y otros tres de la Death Guard. Tengo seis Death Guard y seis Zombies del espacio para pintar que no son míos. Que eso lo tengo que pintar como el cacharro ese el tanque oruga bicho con no sé si tenía cohetes o lo que sea. El Mifitic. Pues esto, esto lo tengo que pintar. Y esto fue esto otro fue lo que pedí. Que la verdad que se ha explayado. Esto creo que voy a tener que deber un favor. Esto es escenografía de 40.000 yo había pedido un poco de escenografía me ha dado dos blisters parecen iguales pero no son iguales esto creo que iba aquí esto iba aquí no son iguales son parecidos pero diferentes tiene tiene una cosilla diferente esto es diferente y luego añadió de regalo bueno de regalo en comillas unas tuberías pues esto es lo que voy a hacer para el siguiente proyecto escenografía estas son dos piezas de todo el conjunto que ya le he dado una primera imprimación en un color marrón que por qué lo imprimo en marrón pues cosas de la vida yo imprimo en gris claro en gris oscuro pero tenía un bote de Bookman Glow o algo así de Citadel y lo mezclé con con mi pintura gris y salió salió este color así que estoy imprimando pues con este con esta imprimación casera de color marrón hasta que se acabe o hasta que me canse bueno en el caso es que es marrón tengo aquí dos muestras ¿de acuerdo? y simplemente son unos paneles nada más la imprimación no está muy bien porque ahora lo vamos a cubrir todo con otro color son unas paredes que parecen metálicas parecen entre comillas tiene remaches tuberías un reloj una llave tuercas y unos respiraderos pero bueno unos respiraderos pero que no sé a dónde van no tiene sentido simplemente han puesto decoración por ponerla en algunas partes a menos aquí en estos dos y esto es una una trampilla de suelo y sí evidentemente son a imitar metal bueno el caso mi esquema de color va a ser en magentas lo vamos a hacer magentas pues una escala de valores más claro más oscuro pero no demasiado lo quiero hacer tipo tipo cómic o tipo juguete o lo que sea entonces va a ser dos tonos de magenta uno claro que va a ser el fondo y y el rojo 122 o lo que sea qué rojo es este nunca me acuerdo el rojo 122 con 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 un blanco para darle un magenta un pelín más oscuro a lo que son los perfiles luego si ahí hay cables en algún lado que parece que esto es un cable esto es un cable pues este cable irá en magenta puro el magenta puro es el el violeta 19 y en contraste con el magenta desaturado el blanco parecerá rojo pero no va a ser rojo es magenta luego usaré grises un gris metalizado para hacer las tuercas y las tuberías usaré un metalizado dorado para hacer los adornos de las tuberías y ya está negro y en algunas piezas hay unas pantallas que usaré verde verde esmeralda con amarillo entonces esos son los dos colores que usaré un verde viridian un amarillo limón un negro el rojo 122 el violeta 119 y bueno y ya está y para hacer este color rosa clarito usaremos el Corax White ¿por qué usaré el Corax White? porque este lo llaman blanco Corax no sé qué es Corax algo de Waham pero no es un blanco puro es un blanco gris es un blanco gris es un blanco roto entonces al mezclarlo con los colores quedan unos colores naturales desaturados muy muy bonitos muy agradables a la vista y eso es todo agito la pintura y continuamos 거의 un blanco gris Gracias por ver el video.